Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar una tarde más con nosotros en esta actividad en el marco del programa Amigos del IAC. Esta tarde la temática de la charla es Muerte Estelar y el colosal final de las nebulosas planetarias. Mi nombre es Alejandra Martín y soy gestora de la Oficina de Transferencia y Acción Institucional del Instituto de Astrofísica de Canarias y hoy tenemos la suerte de contar con los investigadores del IAC, Jorge García Rojas y Aníbal García Hernández para hablarnos sobre un tema muy interesante que está muy relacionado con la química del universo. Ellos nos van a hablar sobre la formación de la nebulosa planetaria, haciendo hincapié en su distinta morfología, en la composición de las moléculas más complejas del universo, que son el grafeno y los folerenos. Ellos nos hablarán más detalles de todo esto. Vamos a conocer de la mano de Jorge y Aníbal un poquito más de cómo se forman estas estructuras que son llamadas nebulosas planetarias y la evolución de las mismas y cómo se acomete una investigación de este calado tan multidisciplinar desde un centro como es el IAC. Jorge Rojas es investigador Severo Ochoa del IAC en la línea de física estrellas y medio intelectual. Hizo su doctorado en la Universidad de La Laguna, haciendo un postdoctorado en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido astrónomo de soporte en ambos observatorios de los observatorios que están gestionados por el IAC, el observatorio del Teide y del Roque. Es actualmente investigador principal del grupo de nebulosas ionizadas del IAC, con más de 80 artículos a su espalda en las publicaciones con el nitro de primer nivel en su campo. Y de la mano de Aníbal García nos va a hablar esta tarde sobre las nebulosas planetarias. Aníbal García es investigador titular del Instituto de Astrofísica de Canarias y ha centrado su investigación en entender los procesos, los síntesis químicos en estrellas y en la formación de moléculas en el medio intelectual. Tiene a su espalda más de 200 publicaciones en revistas de alto impacto y en distintos trabajos en revistas de física y química. Sus contribuciones y su investigación han contribuido a revolucionar el entendimiento de este campo y de entender la síntesis de elementos químicos en la formación de estrellas. Y bueno, tendréis oportunidad después de su exposición para hacerle todas las preguntas que consideréis sobre esta temática. Quería también aprovechar para contaros que seguimos preparando actividades dentro del programa para los amigos del IAC. Entre ellas, el próximo 4 de junio va a tener lugar la primera visita al Observatorio del Teide. También estamos ultimando compartir con vosotros un tour virtual a los observatorios de Canarias. Se va a organizar también visitas a la sede, aquí en La Laguna, a la sede del IAC. Y se está empezando a recopilar imágenes de astrónomos aficionados, amigos del IAC, que formarán parte de la Galería de Imágenes del Programa. Y sin más, doy paso a Jorge García, que va a comenzar con la charla de esta tarde. Muchas gracias. Jorge. Pues sí, voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla compartida ya? Sí, Jorge. Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Bueno, como dijo, yo soy Jorge García Rojas, trabajo en nebulosas planetarias, básicamente en estudiar la química, la composición química del gas en las nebulosas planetarias, para entender un poco cómo afectan a la evolución química del universo, el final de estos objetos. Voy a empezar por cuestiones muy básicas. Entonces, bueno, para empezar, quería hablarles un poco de por qué el término nebulosa planetaria. Hay que tener en cuenta que cuando se comenzaron a observar con cierto detalle estos objetos, que fue en el siglo XVIII, las nebulosas más brillantes, que se podían ver con los telescopios rudimentarios de la época, pues eran de un color, las veían con el ojo, el ojo en el ocular del telescopio, las veían un color verdoso muy similar al del planeta Urano, que fue descubierto por William Herschel. Y, pues bueno, por eso, por la similitud, sencillamente las llamaron nebulosas planetarias. Porque, bueno, aquí ven que es bastante verdosita. Una nebulosa observada con un telescopio similar se ve como bastante verdosita. Y esta es una imagen de Urano, que bueno, son bastante parecidas. Y eso es la confusión. No tiene nada que ver con planetas. Eso es lo importante. Pues, bueno, vayamos un poco a la evolución de una estrella. Las nebulosas planetarias, el origen está en estrellas que son parecidas al Sol. Estrictamente que tienen una masa entre 0.8 y 8 veces la masa del Sol. La evolución viene marcada por el final de la secuencia principal, que es la parte de la vida de las estrellas en las que están quemando reacciones termonucleares, hidrógeno en su núcleo y convirtiéndolo en helio. Cuando se quedan sin hidrógeno en su núcleo, pues este se contrae fuertemente por efecto de la gravedad y aumenta la temperatura poco a poco hasta que se enciende una capa externa al núcleo en donde empieza a quemar hidrógeno en esa zona. Entonces, ahí la presión de radiación hace que la estrella empiece a expandirse. Las capas exteriores se expanden, se enfrían y como se hace muchísimo más grande, por ejemplo, el Sol cuando se convierta, pase por esta fase, se va a hacer hasta 260 veces más grande de su tamaño actual. Se van a comer las órbitas de Mercurio y Venus con total seguridad, probablemente la de la Tierra. Entonces, bueno, se formó una estrella gigante roja. Luego sigue evolucionando, sigue pasando por distintas fases en las que, bueno, sigue variando la temperatura del núcleo, empieza el núcleo a fusionar helio en carbono y oxígeno, empieza a haber distintas reacciones en distintas capas de la estrella en las que hay reacciones de fusión de hidrógeno o también reacciones de fusión de helio. Son más o menos energéticas y hay muchos procesos físicos que acompañados de un intenso viento estelar hace que la estrella vaya pulsando en una fase que es justamente la previa de que se forme la nebulosa planetaria y la estrella vaya perdiendo un montón de masa. Un montón de más. La fase en la que esto ocurre se llama fase de ramas sintóticas gigantes o fase AGB y la veremos luego con un poco más de detalle. Pero bueno, ¿cómo se forma una nebulosa planetaria? Pues como les dije, hay un modelo estándar muy simplificado que indica que en las últimas fases de vida de las estrellas de este tipo de masa baja intermedia se produce un viento muy denso y lento de aproximadamente 10 kilómetros por segundo y que se está emitiendo durante aproximadamente un millón de años. Se va alejando muy poco a poco de la estrella. Ahí la estrella puede perder hasta la mitad de su masa. Una vez que queda expuesto el núcleo que está muy caliente lo que ocurre es que se empieza a emitir un viento muchísimo menos denso y mucho más veloz de mil kilómetros por segundo que alcanza en un momento dado y empuja toda la masa que se ha eyectado anteriormente y forma una especie de cáscara fina que posteriormente será iluminada por el resto estelar muy caliente que queda en su interior. Esquemáticamente, básicamente una nebulosa planetaria pues, esto es una nebulosa planetaria la nebulosa planetaria M57 pues queda la capa roja que la vemos aquí esto de aquí, este círculo rojo una capa muy fina y la estrella, el resto, el remanente estelar que es muy caliente que emite una intensa radiación ultravioleta esa radiación ultravioleta lo que hace es que excita el gas que está en esta capa y ese gas al desexcitarse emite fotones y esos fotones son los que nosotros vemos fotones, emite fotones en muchas partes del espectro electromagnético aquí estamos viendo una imagen en el óptico este gas de esa capa está muy caliente es aproximadamente unos 10.000 grados es muy poco denso de aproximadamente mil partículas por centímetro cúbico y en esta fase, la fase nebulosa planetaria dura muy poco tiempo dentro de lo que es la evolución de una estrella como el Sol de miles de millones de años pues una nebulosa planetaria dura solamente unas decenas de miles de años el gas se va expandiendo a unas velocidades promedio de unas decenas de kilómetros por segundo y puede alcanzar tamaños de hasta unos pocos años luz unos 4 o 5 años luz son las más grandes y finalmente ese gas al final se alejará tanto que ya la estrella no podrá excitarlo y entonces pues ya dejaremos de ver la nebulosa pero si esto ocurre así ¿cómo veremos a una nebulosa planetaria? pues lo normal es que si una cosa de una estrella se va eyectando una estrella que es esférica se va eyectando de esa forma lo normal es que nosotros esperaríamos vernos esto una cosita redondita pero la realidad es otra la realidad es que nosotros lo que vamos a ver es esto estas son las distintas formas de las nebulosas planetarias vamos a encontrar nebulosas planetarias que son bipolares nebulosas planetarias pues con forma como de S que se llaman puntos simétricas nebulosas planetarias elípticas nebulosas planetarias con anillos muchas formas bueno aquí también en esta se ven unos cuantos anillitos formas muy extrañas y se ha intentado durante mucho tiempo intentar explicar por qué son esta forma se ha intentado explicar a través de la presencia de campos magnéticos intensos de la rotación de la estrella que está eyectando el gas de que la estrella no sea una estrella sencilla sino que sea un sistema binario y también incluso con la presencia de planetas gigantes yo me voy a centrar un poco en la conexión binaria porque el IAC es líder mundial en este aspecto ya les comenté ya les comentaré ha tomado bastante fuerza en los últimos años la hipótesis binaria para explicar estas formas por ejemplo aquí les muestro una animación de cómo es el viento de la estrella que va soltando este viento denso y lento si estuviera pues acompañado de una compañera ves que ya no es la cocción no es isótopa sino que está bastante hace pues formas un poco extrañas esto se vio corroborado en este artículo de Science que estoy nombrando aquí cuando hicieron imágenes de estrellas AGB en radio y encontraron que efectivamente el viento denso se podía fotografiar imágenes en radio las cosas azules aquí son cosas que se están acercando y los rojos son el gas que se está alejando y podían ver que bueno que había muchas formas múltiples formas de anillos bipolares entonces bueno esto era claramente el resultado de la interacción de una estrella evolucionada con una compañera y como ya les dije el IAC se trabaja mucho en este aspecto este vídeo que voy a ponerles ahora es un ejemplo muy claro de un trabajo que el IAC participó y en el que se modelaron las estructuras simétricas que aparecen en esta nebulosa planetaria que se llama Fleming 1 y bueno pues no se sabía muy bien cómo se podían formar estas estructuras que se ven aquí pues bueno en este vídeo les voy a presentar pues se ve que realmente se puede explicar si la estrella evolucionada la estrella GB tiene una compañera y está tan cerca que bueno que le va pasando materia en un disco que se llama disco de agresión y ese disco va precesando hay un momento dado en que la estrella compañera no puede aguantar toda la masa que le está mandando la estrella evolucionada y para conservar el momento angular va soltando chorros de materia como va girando y va precesando esos chorros de materia pues van tomando esta forma como de hélice entonces bueno de esa manera vamos a ver ahora cómo se solapa con la imagen pues es una manera bastante natural de explicar estas estructuras de destacar que desde el IAC se hace investigación puntera otra vez en este sentido y hay que un investigador de nuestro grupo ha participado en el descubrimiento de más de la mitad de los sistemas binarios que se conocen hasta ahora en nebulosas planetarias es un líder el IAC líder mundial en ese aspecto pero no solo eso también las formas en las que vemos las nebulosas planetarias dependen de la perspectiva esto se puede estudiar mirando cómo se mueve el gas y haciendo modelos por ejemplo una nebulosa que aparentemente puede ser redondita en realidad si tú estudias cómo se mueve el gas y haces modelos puedes encontrar que en realidad no es redonda sino que es tiene una forma como de diábolo y en realidad nosotros la estamos mirando desde arriba esto es un trabajo también liderado desde el IAC no solo eso la perspectiva es muy importante si nosotros podemos ver una nebulosa pues que tenga unas estructuras así bipolares y tenga una cáscara exterior la podemos dependiendo desde donde la veamos la podemos ver de distintas formas eso es una manera también de explicar las distintas formas de las nebulosas planetarias ahora paso a hablar de otra cuestión como hablamos de gas en el medio interestelar es importante introducir el concepto de reciclaje cósmico este concepto se basa en el hecho de que en un principio después del Big Bang solamente se creó en el Big Bang hidrógeno helio y una pequeña cantidad de otros elementos ligeros en lo que se llama el gas primordial a partir de ahí se fueron formando estrellas y galaxias y en el proceso de vida y muerte todas estas generaciones de estrellas se han ido formando el resto de los elementos que conocemos enriqueciendo cada vez más el medio interestelar así las regiones H2 que son las nebulosas en donde nacen las estrellas como la nebulosa Orión por ejemplo vemos aquí M16 son una especie de guarderías estelares en las que nacen las estrellas estas estrellas van evolucionando cuando son jóvenes pues son unas estrellas bastante por así decirlo con bastante genio bastante explosivas como hago aquí la comparación un poco bestia con adolescentes pero bueno es una manera de decirlo y luego pasa una etapa de madurez como el sol por ejemplo el sol está en medio de la madurez de la vida de una estrella pero eventualmente dentro de unos 5.000 millones de años el sol comenzará a morir comenzará a pasar a esa fase gigante roja y unos miles de millones de años después eyectará sus capas más externas en forma de nebulosa planetaria dependiendo de si la estrella es de baja masa como el sol pues puede ser una nebulosa planetaria pero también puede ser un resto de supernovas si son estrellas masivas o si son estrellas binarias pues bueno hay también otro tipo de supernovas que se forman a partir de estrellas binarias todo ese gas que se devuelve al medio interestelar pasará a formar está enriquecido por los elementos químicos que se han formado en el interior de la estrella y en el proceso de muerte de la estrella y pasarán a formar las nuevas regiones de las cuales se formarán las nuevas estrellas las nuevas generaciones de estrellas ¿y cómo estudiamos el gas de una nebulosa? pues bueno no solamente nos da el gas información de cómo se mueve sino de su composición química y de las condiciones físicas a las que está el gas esto es gracias a la espectroscopía un gas caliente que se pasa por un prisma emite líneas de emisión lo ves como con líneas de emisión la cosa es que para eso es una frase que dijo un filósofo en el siglo a principios del siglo XX creo que fue a finales del XIX Conte Conte que dijo que para entender para conocer lo más grande el universo el secreto está en lo más pequeño ¿cómo observamos estas líneas de emisión? pues bueno esto es un modelo muy básico muy esquemático de un átomo donde bueno tienes el núcleo y tienes unos orbitales alrededor donde está girando un electrón pues cuando saltan de orbital se desexcitan se forman líneas de emisión aquí vemos una transición que forma la línea H alfa y aquí está otra del orbital 4 esto es el átomo de hidrógeno cuando salta al nivel 2 se forma otra línea que es H beta entonces bueno las líneas espectrales son debidas a saltos interorbitales de energía perfectamente definida con lo cual nosotros tenemos cada elemento químico deja su firma muy particular en el espectro de una nebulosa aquí vemos distintos ejemplos el hidrógeno el helio hay elementos con muchas líneas pero nosotros cuando estudiamos estos espectros no los vemos así nosotros los vemos más bien así vemos líneas muy intensas vemos líneas de hidrógeno vemos líneas de oxígeno vemos líneas de nitrógeno están aquí pegadas líneas de azufre bueno hay un montón de elementos químicos esto es un ejemplo de una nebulosa planetaria que está fuera de nuestra galaxia la galaxia se llama Sextans A y el estudio de estos espectros es lo que nos da información sobre el gas no solo eso sino que también nosotros con las últimas tecnologías los ansios instrumentales que hay en los últimos años podemos hacer espectroscopía de imagen es decir nosotros podemos hacer imagen y en cada píxel de la imagen tener un espectro con lo cual nosotros podemos ver cómo se ve la nebulosa si miramos a distintas líneas del espectro y así podemos intentar entender mucho mejor la estructura como ven la forma de esta nebulosa cambia mucho con la línea que se esté observando esto es un vídeo de lo que hace un espectrógrafo que está en el Very Large Telescope en Chile que se llama Muse pero por ejemplo en el Gran Telescopio de Canarias nosotros también tenemos un espectrógrafo de este tipo que se llama Megara y que bueno se está haciendo ciencia de primer nivel luego combinando las imágenes en los distintos colores podemos crear imágenes bonitas de nebulosas planetarias como por ejemplo este caso vuelvo otra vez a lo que comenté al principio de la evolución de las estrellas justamente antes de que la estrella se convierta en una nebulosa planetaria la fase anterior la estrella tiene esta estructura una estructura como en capas de cebolla donde hay un núcleo de carbono y oxígeno inerte una capa exterior donde se sigue fusionando helio una capa de helio inerte otra capa por fuera donde se fusiona hidrógeno y una envoltura convectiva una envoltura convectiva es como agua hirviendo que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo y que puede penetrar en las capas más interiores es interesante ver la capa de helio helio inerte porque no es inerte sino que en esa capa hay distintos elementos químicos y ocurre una cuestión muy interesante que son los el proceso ese en esa capa se producen por ciertas razones un montón de neutrones y hay elementos que hay ahí restos de hierro etcétera que van capturando esos neutrones y se pueden ir formando elementos cada vez más pesados esos elementos en determinados momentos la envoltura convectiva baja en un proceso que se llama dragado y puede arrastrarlos a la superficie y se van eyectando en el viento y luego los podemos ver en la nebulosa planetaria este proceso es el responsable de la formación de muchos elementos pesados más pesados que el hierro todos estos elementos que están marcados aquí se forman en nebulosas planetarias el carbono el nitrógeno el helio y el litio se forman en otros procesos pero todos estos de aquí se forman en nebulosas planetarias en este proceso de captura de neutrones más de la mitad de los elementos más pesados del hierro se forman en estos objetos y ¿por qué es interesante? bueno por ejemplo en un trabajo que hicimos con el espectrólogo Infarros Bemir en 2017 encontramos que en esta nebulosa planetaria que se llama NGC 7027 encontramos en el espectro una línea muy débil muy muy débil este es el espectro si hago un zoom a esta zona de aquí podemos ver que encontramos una línea extremadamente débil de un elemento que se llama telurio indicando que calculamos la abundancia de este elemento y vimos que estaba enriquecido con respecto al telurio que existe en el sol con lo cual probablemente había sido producido en la fase de AGB de la estrella que formó esta nebulosa planetaria esto fue muy interesante y fue muy curioso además porque coincidió con el descubrimiento de unos grandes yacimientos de telurio al sureste de las islas canarias el mayor yacimiento de telurio que hay en la tierra en unas montañas por debajo del mar a unos 500 kilómetros al sureste del hierro por lo cual me van a permitir la broma ya podemos decir que quizás el telurio es una especie de elemento canario universal bueno por aquí paro porque bueno yo no quiero quitarle más tiempo a Aníbal las nebulosas planetarias no solamente son fábricas de elementos químicos y tienen mucha importancia en la evolución química del universo sino que también son fábricas de moléculas complejas y de polvo y eso es lo que va a contarles Aníbal a mi continuación hola buenas tardes a todos yo soy Aníbal y voy a hablarles de cómo se forman moléculas y compuestos muy complejos en nebulosas planetarias voy a cargar la presentación aquí vamos a ver vale pues para recapitular un poco lo que ha comentado mi amigo Jorge muestro aquí vamos a repasar un poco cuáles son las principales etapas evolutivas en estrellas como el sol entre una y ocho masas solares aquí se muestra lo que se conoce como el diagrama HR o de Herpon-Russell que simplemente muestra la luminosidad o el brillo de una estrella frente a la temperatura básicamente todas estrellas todas estrellas estas estrellas por ejemplo nuestro sol está aquí en la secuencia principal y estas estrellas después de agotar el hidrógeno y el helio en sus núcleos evolucionan hacia arriba hacia la fase AGB como ha comentado Jorge esta fase es muy importante porque aquí las estrellas experimentan pulsos térmicos que son fundamentales para la formación de elementos pesados pero también experimentan una intensa pérdida de masa que contamina o enriquece el medio interestelar con gas polvo y moléculas ¿no? ahora y esto ocurre justamente antes de de formar una nebulosa planetaria ahora les voy a les voy a enseñar un vídeo en el que lo que vamos a ver es esta fase evolutiva entre la AGB y la nebulosa planetaria y lo que le ocurriría a un planeta como el nuestro la Tierra cuando el sol pase por esta fase la estrella alcanza unas dimensiones gigantes engulle el planeta y comienza a experimentar pulsos térmicos y a contaminar el medio interestelar con todo tipo de granos de polvo moléculas etcétera hasta que forma una nebulosa planetaria los principales procesos de nucleosíntesis tienen lugar en esa fase AGB pero sin embargo los principales procesos moleculares o la formación de moléculas complejas incluso componentes de estado sólido inorgánico tienen lugar en la fase de transición entre las estrellas AGB y la fase nebulosa planetaria esta fase de transición es muy corta y hay que decir que la única evidencia observacional directa que tenemos de síntesis orgánica o sea de la formación de moléculas de carbono en el espacio proviene de este tipo de estrellas en esta fase de transición que llamamos estrellas pos AGB puesto que ya han dejado la fase AGB ¿por qué estudiamos este tipo de objetos pos AGB? pues porque hay una gran variedad de especies tanto orgánicas de carbono como no formadas por el carbono y de estado sólido que se forman en esta fase ¿por qué? porque en el contexto de estrellas simples cuando no hay un objeto binario son entornos astrofísicos simples conocemos las condiciones físicas muy bien y tienen una forma más redondita y sencilla además porque la escala temporal química en la que tienen lugar estos procesos es muy corta hablamos de cien a sólo de cien a diez mil años esto es ridículo en escalas astronómicas por lo tanto las estrellas pos AGB son el mejor laboratorio controlado que tenemos los astrofísicos para estudiar la formación de todos estos compuestos porque nos ofrecen severas ligaduras observacionales a cualquier modelo químico ya sea en fase gaseosa o en estado sólido lo que observamos los astrofísicos es que se produce una aromatización o una cristalización de todas estas especies en esta corta fase de transición al final la aromatización o cristalización simplemente tiene que ver con una reordenación de los compuestos como veremos más adelante por ejemplo las estrellas AGB que son ricas en oxígeno donde domina el oxígeno se observan silicatos amorfos o óxidos refractarios mientras que las estrellas AGB que son ricas en carbono podemos observar carburo de silicio carbono amorfo incluso otros compuestos orgánicos que encontramos en la naturaleza como el querógeno los asfaltenos incluso fracciones de petróleo sin embargo cuando las estrellas están ya en la fase de nebulosa planetaria lo que observamos son bandas infrarrojas aromáticas o sea con una estructura mejor definida lo que llamamos como hidrocarburos policíclicos aromáticos o pH y silicatos cristalinos dependiendo de si la química que domina en la estrella es carbono o oxígeno ¿cuál es el reto al que se enfrentan los astrofísicos? en este campo pues el gran reto es entender cuáles son las vías de formación de estas moléculas orgánicas de carbono y componentes inorgánicos de estado sólido ese es el gran reto al que nos enfrentamos y aquí lo que voy a mostrar son algunos ejemplos de algunas moléculas complejas que ya hemos detectado en el espacio y otras que creemos que deben estar presentes en el espacio por ejemplo tenemos los fullerenos C60 y C70 aquí que están formados por 60 y 70 átomos de carbono y tienen esta forma de balón de fútbol o balón de rugby y estas moléculas se detectaron por primera vez en una nebulosa planetaria también tenemos los nanodiamantes aquí o el grafito que se han detectado en meteoritos también tenemos las cadenas de carbono que pueden ser lineales o con otras formas que se detectan principalmente en regiones interestelares donde hay muy poco hidrógeno también tenemos lo que hablaba antes los PH o los hidrocarburos policíclicos aromáticos en los que vemos que son moléculas formadas por anillos de benzeno o anillos de 6 átomos de carbono básicamente con una estructura muy bien definida sin embargo creemos los astrofísicos creemos que en el espacio deben haber otros compuestos orgánicos complejos como los nanotubos que son estos cilindros de carbono o las cebollas de carbono que son unos fullerenos dentro de otros o los metalos fullerenos que son estas bolas de carbono con algún átomo en su interior estos tres últimos compuestos creemos que están en el espacio pero no los hemos detectado aún por otro lado a la derecha podemos ver algunos ejemplos de compuestos inorgánicos de estado sólido no ricos en carbono que se detectan en nebulosas planetarias ricas en oxígeno podemos ver una fotografía de una piedra de olivina que es muy típica de lanzarote o abajo un ejemplo de un piroxeno en esta película ahora estamos viendo cómo es la evolución desde la fase AGB hasta el estado de nebulosa planetaria para una estrella rica en carbono en la gráfica lo que vemos es el espectro infrarrojo que nosotros no podemos ver con el ojo humano que nos muestra cuáles son los compuestos de carbono presentes en la nebulosa planetaria en cada momento la estrella está perdiendo mucha masa y contaminando el medio entreestelar empezamos a ver carburo de silicio y carbono amorfo llega un momento en que el escurrimiento es máximo y no podemos ver esta estrella con el ojo humano pero empezamos a ver hidrocarburos pequeños como acetileno o bandas de emisión infrarrojas que no sabemos lo que son no identificadas en 30 micras y lo que vemos es que en solo 10.000 años los compuestos evolucionan muy rápidamente de desordenados a ordenados tipo pH y cuando la estrella es suficientemente caliente para formar una nebulosa planetaria como el ojo de gato el espectro infrarrojo está completamente dominado por líneas de emisión nebular como las que enseñó mi amigo Jorge de nitrógeno oxígeno helio etcétera y aún podemos ver pH y estas bandas infrarrojas no identificadas como la que vemos aquí en 30 micras y en medio también observamos los astrofísicos moléculas complejas como los fulerenos y los grafenos entonces aquí en nuestro grupo del IAC estamos especializados en el estudio de los compostos orgánicos es decir los ricos en carbono y las principales preguntas a las que nos enfrentamos en nuestras investigaciones aquí en el grupo del IAC van a ser las voy a ir mencionando en las siguientes diapositivas y la primera de ellas es cuál es el origen de esta misión infrarroja no identificada que no sabemos lo que es pues la misión puesto que la misión esta infrarroja no identificada y que se debe sabemos que se debe a compostos orgánicos puesto que solo se observan en nebulosas planetarias ricas en carbono está ampliamente presente en el universo la detectamos en nuestro sistema solar pero también en discos protoplanetarios donde se están formando planetas y en nebulosas planetarias incluso en galaxias muy distantes ¿qué es lo que sabemos hasta la fecha? sabemos que además de los compuestos aromáticos muy bien ordenados tipo pH que son que observamos en un espectro infrarrojo como este con estos piquitos además las observaciones nos dicen que que hay una componente muy importante de compuestos que no están tan ordenados que están muy desordenados con una forma más amorfa y esto lo sabemos porque en los espectros siempre observamos unas bandas muy anchas y otras bandas infrarrojas que son características de materiales más desordenados otra de las preguntas a la que nos enfrentamos es ¿cómo se forman estos compuestos orgánicos tan complejos? algunos son tan complejos como los que acabamos de ver los fulerenos y los grafenos pues actualmente no sabemos si estos compuestos orgánicos responsables de la emisión infrarroja no identificadas son realmente estructuras 3D como la que vemos aquí donde vemos una mezcla de compuestos ordenados y desordenados aromáticos o alifáticos y otra de las cosas que no sabemos es con seguridad no sabemos si la vía de formación es una vía de arriba hacia abajo o lo que llamamos top down o sea no estamos seguros de si realmente la formación de estas moléculas es a partir de materiales muy desordenados y alifáticos que el tipo hidrocarburos carbono amorfo hidrogenado como lo que vemos aquí es lo que llamamos HAC o incluso de pH es muy 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 grandes entonces no entendemos muy bien si la química la ruta química para formar estas moléculas es de esta forma a partir de la composición de cosas muy grandes ricas en carbono y desordenadas podemos llegar a formar moléculas más estables como los fulerenos C60 y C70 que les enseñé en la diapositiva anterior otra de las preguntas fundamentales es cuál es el papel de estas moléculas que ya sabemos que están en el espacio como los fulerenos y el grafeno en el espacio en la química y física del medio interestelar y circunestelar lo que sí sabemos es que estas moléculas están estables una vez inyectadas en el medio interestelar por las nebulosas planetarias pueden construir a muchos procesos en el espacio como pueden construir a la extinción interestelar pueden contribuir a los procesos de calentamiento y enfriamiento en el medio interestelar y también pueden participar en reacciones químicas mucho más complejas de hecho los fulerenos por ejemplo podrían explicar el misterio de las bandas difusas interestelares que es un problema no resuelto desde hace más de 100 años en astronomía y este problema básicamente es que miremos a la dirección que miremos en el espacio vemos unas 400 o 500 líneas en absorción que no sabemos lo que son está por todos lados en el universo pero no sabemos lo que son y los fulerenos son uno de los fulerenos y sus derivados moléculas que puedan formar los fulerenos son uno de los candidatos para explicar estos compuestos que están en el universo en todos sitios de hecho el C60 es el único es la única especie hasta la fecha que se ha logrado identificar con solo 4 o 5 de estas más de 500 bandas difusas que observamos en el universo además también las cebollas de carbono que vimos antes que eran moléculas de fulerenos unas dentro de otras cada vez más grandes también podrían explicar lo que se denomina como el BAMP ultravioleta que se denomina a mí aquí que es un es un salto en la curva de extinción o atenuación del medio interestelar otra cosa que tiene mucho interés de estas moléculas de fulerenos es que tienen un gran interés en astrobiología puesto que estas moléculas de fulerenos se detectan en atmósferas de planetas y de lunas como Titán Enceladus y por lo tanto son muy relevantes para la astrología de hecho también se han detectado en núcleos de cometas y se cree que pueden haber jugado un papel muy importante en la aparición de la vida en nuestro planeta tierra por ejemplo transportando las semillas de la vida en su interior otra de las preguntas a la que nos enfrentamos en nuestras investigaciones aquí en el IAC es que otras formas de carbono hay en el espacio aparte de las que ya conocemos que otras pueden existir pues bueno podemos decir de forma resumida que todos los estudios experimentales y teóricos más recientes demuestran claramente que los fulerenos reaccionarían con otras estructuras de carbono como los PH y los grafenos formando una extensa y rica familia de moléculas basadas en fulerenos que deben estar presentes en el espacio pero que todavía no hemos conseguido identificar aquí en el IAC para resolver intentar resolver o aprender de todas estas preguntas nos basamos en estudiar los fulerenos como el C60 y sus derivados para entender cómo se forman estas moléculas la clave es entender cómo se forman estas moléculas en las envolturas alrededor de nebulosas planetarias esa es la clave para entender cuál es el papel de todas estas moléculas intentar responder a las preguntas que hablábamos antes y es en lo que se centran nuestras investigaciones de hecho sabemos que en el laboratorio los fulerenos solo se forman cuando uno no tiene hidrógeno cuando uno solo tiene carbono pues eres capaz de ensamblar estas estructuras sin embargo en el espacio hemos demostrado que los fulerenos como el C60 a veces detectados con pequeños fragmentos de grafeno en el espacio solo se forman en la presencia de hidrógeno por lo tanto esto nos ha dado pistas para saber que en el espacio hay una ruta de formación completamente diferente a la que conocemos en los laboratorios terrestres y posiblemente los últimos estudios llevados a cabo en el grupo nos dicen que muy posiblemente la ruta química es de arriba hacia abajo o a partir de estas moléculas muy grandes desordenadas tipo HAC hacia estas moléculas más estables como son el C60 y los fragmentos de grafeno además aquí en el IAC ¿cómo abordamos todas estas cuestiones? pues estas cuestiones requieren de un trabajo multidisciplinar y lo que pretendemos aquí en nuestro grupo es cruzar fronteras entre la astronomía la química y la física para intentar entender cómo se forman estas nanostructuras de fulereno y grafeno en el espacio y cuál es su papel en el universo además esto tiene la ventaja de que el estudio de todas estas especies orgánicas tiene potenciales aplicaciones en nanotecnología e industria lo que hacemos aquí en el IAC es básicamente combinar observaciones en el infrarrojo y en los rangos de radio recordemos que el ojo humano no puede ver nada en estas longitudes de onda solo en el rango óptico y esto lo combinamos con sofisticados experimentos de laboratorio para simular estos procesos y también con química sintética donde intentamos sintetizar estas especies y todo esto combinado con simulaciones teóricas por ordenador por ejemplo a qué retos nos enfrentamos en este tipo de investigación pues en respecto a las observaciones astronómicas pues lo que hacemos es intentar utilizar la alta sensibilidad del telescopio espacial e infrarrojo el James Webb para intentar hacer observaciones clave que nos permitan entender cómo se forman estas moléculas alrededor de nebulosas planetarias y además también extender estos estudios a los objetivos de ondas de radio por ejemplo utilizando utilizando radiotelescopios que tenemos aquí en España como Irán en Granada o Lleves en Guadalajara para intentar detectar otros derivados de fulereno en el espacio decir que en el infrarrojo lo que como veremos un poco más tarde lo que lo que hacemos es detectar las vibraciones de las moléculas para identificarlas y en el rango de radio lo que hacemos es intentar detectar las rotaciones de las moléculas esta es la forma en la que se detectan todo este tipo de moléculas en el espacio y también en el infrarrojo se puede usar en algunos casos cuando los objetos son muy brillantes también se puede usar un observatorio aerotransportado que se llama SOFIA y que es americano también nos enfrentamos como dije antes a la síntesis de nuevas especies en el laboratorio utilizando técnicas de química sintética pues de esta forma somos capaces de sintetizar muchos tipos de moléculas basadas en fulerenos como pueden ser los aductos entre fulerenos y pH o fulerenos y metales aquí por ejemplo vemos un ejemplo de dos bolas de carbono de C60 que están unidas por un pH muy pequeño pero también podemos estudiar por ejemplo fragmentos de fulerenos imaginemos media media bola o incluso con más o menos átomos de carbono y estas moléculas aquí a la izquierda estos fragmentos de fulerenos o pH curvados también los podemos producir en el laboratorio bombardeando con neutrones por ejemplo usando un reactor nuclear por último otras de las estructuras que estudiamos también son estructuras de tipo grafeno como las nanocintas de grafeno que se muestran más abajo por último toda esta información se combina con potentes simulaciones teóricas haciendo uso de supercomputadores entonces lo que hacemos es simular todas estas moléculas nuevas que sintetizamos en el laboratorio para poder comparar e identificar cuáles son los movimientos vibracionales y rotacionales de estas moléculas y a su vez comparar con observaciones astronómicas e identificar las moléculas responsables en el espacio y aquí lo que vemos por ejemplo es un movimiento vibracional de una de estas moléculas muy desordenadas y muy grandes tipo HAC que emite radiación infrarroja en en el rango cercano a 8 micras Aníbal tenemos que dejarlo ya aquí vale vale ya ha acabado solo tenía esta última vale bueno pues muchas gracias Jorge Aníbal y abrimos el turno de preguntas ya saben que pueden hacer preguntas por el chat o pueden conectarse y hacerlas directamente alguien se anima a hacer la primera pregunta si no yo tengo preguntas para Aníbal y Jorge vale pues yo tengo una estábamos viendo que las nebulosas planetarias se van expandiendo entiendo que conforme se van expandiendo se van enfriando y cuánto tiempo puede durar todo el proceso de expansión bueno o sea estamos entiendo ya las nebulosas planetarias lo que estamos viendo y brillando dejamos de verlas a más o menos unos 30.000 años o sea no duran mucho más de 30.000 años a los 30.000 años ya se han alejado tanto de la estrella además la estrella va evolucionando también la estrella llega a un pico máximo de temperatura y luego ya se empieza es una nana blanca y empieza a enfriarse y ya no emite tanta radiación el gas está muy alejado y ya el gas lo que se hace es que se va recombinando ya no está excitado va emitiendo todos los átomos que estaban excitados se excitan se vuelven a estado neutro y al final se queda un gas que es invisible al ojo al óptico todavía va a estar emitiendo en otras longitudes de onda pero ya no la vamos a ver tan espectacularmente y poco a poco pues se va difuminando pero vamos en el óptico así más o menos unos 30.000 años es lo que entre 20.000 30.000 años muy poquito tiempo muy poquito tiempo decías que el sol estaba ahora como en la etapa media de su vida o sea que para convertirse en nebulosa planetaria bueno en nebulosa bueno otra cosa otra pregunta que no me ha quedado muy clara es la diferencia entre nebulosa y nebulosa planetaria vale bueno una nebulosa en general es gas que está ionizado está excitado por estrellas calientes una nebulosa puede ser una región H2 que es gas que está excitado por estrellas muy masivas muy recién nacidas que son muy masivas y muy calientes y que los fotones ultravioletas de esas estrellas son los que excitan el gas luego las nebulosas planetarias son nebulosas también pero son el resultado en la otra fase de la vida de una estrella la estrella está muriendo pero hay un remanente muy caliente que es una nana blanca que también emite radiación ultravioleta y excita el gas que tiene alrededor y luego también tienes las supernovas que también los restos de supernovas que también son nebulosas ahí tienes un gas que está excitado ya de otra manera no es por radiación ultravioleta ahí lo que ha habido es hay un gas que se está moviendo a unas velocidades muy grandes y hay un montón de choques entre átomos y esos choques entre átomos son los que hacen que emita se emita la luz y por eso las estructuras de las restos de supernovas son superfilamentarias hay un montón de choques de gas y eso es lo que hace que estén excitándose y desexcitándose los átomos muy bien muchas gracias ¿alguna pregunta? a ver yo voy a hacer alguna si me permite entonces también Aníbal Jorge muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora unas pinceladas sobre física estelar interestelar que están muy bien para tener una idea de en qué se está investigando en esta línea en concreto Aníbal antes hablaba sobre la digamos la obtención de átomos perdón de moléculas de fulerenos y demás en en laboratorio es decir en nuestro propio planeta ¿qué condiciones? claro las condiciones en el espacio son muy extremas ¿no? en cuanto a temperatura a presión ¿cómo se consigue esto a nivel de laboratorio para intentar reproducir esas condiciones? ¿es fácil? ¿es posible? no, no, no no es para nada fácil o sea si queremos intentar reproducir las condiciones que tenemos en el espacio que son de extrema baja densidad o sea unas presiones tenemos que recurrir a sistemas de ultra ultra alto vacío ¿no? y esos son sistemas sistemas muy caros y que hay muy pocos laboratorios en el mundo en el que en el que se puedan hacer este tipo de estudios ¿no? o sea ¿se requieren ultra alto vacío? o sea muy poca densidad puesto que en el espacio le da tiempo a las moléculas a reaccionar una con otra y muy baja temperatura hablamos de solamente pues 10, 50, 100 Kelvin ¿no? o sea es completamente es muy complicado y se requieren alta tecnología vamos muy bien entendido y yo tengo una pregunta asociada a la sintetización de estas moléculas ¿se prevé? o sea ¿se ha visto ya un uso de estas moléculas un uso no sé alguna aplicación de ellas o que podamos usar para nuestro día a día o una aplicación comercial de la sintetización de estas moléculas? hombre estas cosas van muy lento ¿no? pero sí que mi última diapositiva mostraba eso ¿no? posibles posibles líneas ¿no? por ejemplo los fulerenos pueden encontrar aplicaciones por ejemplo en células solares células fotovoltaicas compártela si quieres la última y si quieres apoyarte en la aplicación bueno no hace falta pero también creo que sí que sean cosméticos por ejemplo los fulerenos para los cosméticos se están explorando mucho incluso para medicina por ejemplo para intentar atacar por ejemplo un cáncer ¿no? pues intentar llevar el medicamento encapsulado hasta la zona determinada eso con respecto a los fulerenos los grafenos sabemos que es el material del futuro ¿no? y sí que tiene ya se está aplicando para baterías pero también tiene muchas aplicaciones potenciales para nuevos materiales por ejemplo mucho más resistentes y más ligeros y así como dispositivos electrónicos avanzados los otros los otros compuestos más complejos más desordenados de los que hablaba tipo yacea falteno querógeno fracciones de petróleo el entenderlos mejor puede ayudar en el futuro a un uso más eficiente de estos combustibles pero o sea son cosas que están se están estudiando ¿no? pero bueno nos comenta aquí Juan Ortega la verdad Alejandra que habla de que encontramos moléculas interestelares pero a nivel teórico hay una teoría clara de formación de cada una de ellas como las tenemos en el laboratorio es decir de cómo se forman esas moléculas en el medio interestelar tenemos teorías ya asentadas nos pregunta Juan entiendo ¿no? sí o sea tenemos teorías asentadas no no tenemos nada asentado o sea tenemos lo que lo sorprendente fue que la formación en el laboratorio es pues tú tienes carbón tú tienes carbón y se van ensamblando ¿no? se van ensamblando de abajo hacia arriba sin embargo lo sorprendente es que en el espacio lo que hemos visto es que estas moléculas están cuando hay hidrógeno entonces en el espacio se forman de una forma completamente diferente y hay varias teorías pero no hay nada asentado o sea se necesitan creemos que el telescopio espacial James Webb nos va a ayudar enormemente a entender esto ¿no? a poder hacer ya cosas mucho más sensibles que nos permitan saber en qué zonas de las nebulosas planetarias está cada especie y etcétera pero no realmente no hay nada asentado por eso seguimos trabajando en estos temas muy bien bueno no sé si tenemos alguna pregunta más pues estamos llegando a las 7 así que Alex yo creo que es hora de ir concluyendo ¿no? bien pues simplemente agradecerles también por mi parte pues que se hayan unido a esta charla creemos que de hecho hacer estas charlas que son un legado para todos los amigos del IAC y que colgaremos en redes sociales posteriormente se enriquece mucho más cuando también damos la opción a los que participan de preguntar a nuestros astrofísicos a nuestras investigadoras qué están haciendo y aquellas dudas que puedan tener bueno sabrán también que hemos organizado nuestra primera actividad de visita al observatorio del Teide en este caso será a principios de junio y tengan seguro que organizaremos nuevas visitas para dar oportunidades a otros amigos y amigas del IAC a que se sumen también estamos preparando la visita virtual a los observatorios para todos aquellos que viven fuera de las islas y no se pueden acercar hasta nuestro centro y tenemos previsto también organizar visitas a la sede principal del IAC en la laguna para quienes se quieran dar un salto y conocer pues el día a día de nuestro personal nuestros laboratorios no solo hacemos ciencias sino hacemos tecnología pues que tengan también la oportunidad de sumarse y conocerlos o sea que pronto tendrán más información que la vamos a circular a través de nuestro email habitual y estaremos en contacto para la próxima charla que será también a finales de junio si no me equivoco ¿verdad Ale? sí el último el último miércoles de junio el 29 perfecto pues nada pues muchísimas gracias nos estamos acercando a las 7 así que nada un saludo a todos y hasta pronto muchísimas gracias Jorge y Aníbal gracias a ustedes por invitarnos un lujo ha sido un placer venga hasta pronto seguimos hablando chao hasta luego chao